El exalcalde de Chiclayo, Arturo Castillo Chirinos, manifestó que la ciudad de la amistad no tiene nada que celebrar en este 179 aniversario, debido a las condiciones deplorables en las que se encuentra y por los presuntos actos de corrupción de la actual gestión de Roberto Torres González. Un nuevo aniversario de tragedia y de desgracia y de calamidad para Chiclayo. Es lamentable las condiciones tan deplorables en que estamos viviendo con una corrupción gigantesca en el gobierno municipal y en todas las dependencias que dependen de él y que lo más lamentable es que el pueblo de Chiclayo no reaccione y se mantenga indiferente frente a semejante tragedia. Asimismo se pronunció respecto a una tercera reelección del alcalde Roberto Torres, dijo que la población ya ha reaccionado y no lo volvería a elegir. El pueblo, yo creo que ya el pueblo ha tenido suficiente, golpes duros, golpes muy duros, que yo creo que ya debe haber aprendido la elección y aprender a votar. Castillo Chirinos reafirmó en que no será candidato en las próximas elecciones municipales, además señaló no considerarse un politiquero barato. Politiquero barato, yo no soy politiquero barato, que hoy día dice no, mañana dice sí o viceversa. Yo creo que mi palabra es seria, definitiva y terminante. No hay posibilidad de... En otro punto de sus declaraciones, consideró como un hecho escandaloso la sentencia del Poder Judicial que anuló la condena de seis años por el delito de colusión al exalcalde de José Leonardo Ortiz, Javier Castro Cruz. Bueno, es un hecho, otro hecho escandaloso de la justicia peruana, que igual que ocurrió, son hechos sin precedentes, han anulado una sentencia estando en huelga el Poder Judicial, o sea, igualito que es lo que ha sucedido con la investigación que el Congreso hacía a Alan García. El ex burgo maestre finalmente cuestionó la celeridad con la que actúan los jueces, pese a la huelga que acatan los trabajadores administrativos del Poder Judicial. Gracias por ver el video.